Después de este receso, y bueno, no, no, no. Nada, bueno. Veo una batalla, la misma ronda, pasquero. Después de esta parte, va a rentar. ¿Qué clase de recesos? ¿Apuedes hacer recesos antes de una final, brú? ¡Tarán, brú! ¡Tarán! ¡Pero, pero, pero, pero! Contra el cuadro, ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! No te vas. No me encontraste, te compraste del arte Cabrán te vas. Vos quisiste decir que sus cruzadas animad. Igualmente, no las compartes. Me harte mucho más que lo que vos pesas. Extrisa mucho que vos en el 2008 cuando ni siquiera rampeabas. Nos da buen pesebre que me convirtieron en MC y hoy me acababa. Vos te vas. Por eso que los bien detonabas. Tu mente lo entiende porque no me dice nada. A canta de Juan se le ponen tabatajes en la resesa, denle para el Bulipo una buena pomada. Gente graburido, un placer o contenido, tiene menos rabio, no hay pecado en el mío. Digo, hey, entonces yo te castigo, mira, con cara de enamorado, este está re violado, de chico frustrado, lo maltrataron, entonces sabes que así de tu familia te echaron, manica, entonces también te chupas, hija, no, es otra vez, entonces me parece que va otra vez. Toma un par, se diría para nada de cada piña, ya. No, tirate ese que me lleva a mí. Eh, pon una de sedes. Está bien, grita más seguido, dale. Está arreglado. Está arreglado. Pongo plata para él. Plata, boludo. Plata. ¿Dónde está ahí? Está bien. Chica, mira. ¿Qué tiene ahí, un manito, boludo? Así te queda culo. Ah, ¿qué haces, plata? No, 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 no. Espíjalo. Espíjalo. Espíjalo, tiralo que vos quieras, Iván. No me ca desうわ que yo te estoy en serio grabando. Me ca desうわ que después tengo que grabar ahí. Dale, dale. Pensé que cuando rapeas sabes que a vos te puedes asombrar. Ey, se me fueron un par de arcotes, pero igual no importa Si vos para rimar sos salto pa' botes Ey, entonces vamos a meterle Rima que tira, sabe cómo puede flashear Parece que este ahora sabe que va a salir No va a fluir, no va a seguir Ese beat no patea el tri Si este me festeja cuando yo largo esa shit ¿Qué querés? Entonces la verdad que tira freestyle y eso siempre brilla ¿Qué hablas si vos al topi te pones de rodilla? Ey, sus altos trolos, te manda en canasolo, bobo Y en canasolo, bobo, vicio Ey, te faltan vinculares, capaz que no entendés las cosas más vicales Ay, se me fue, te rompo las cervicales Capas no entendés cuando disparo las vocales Me estás diciendo que no, no es que tu mamá Porque me como una, no me como un par Si me como un par, pero un par de tus familiares Aquí está la mano rima, ves que te lastima Se para por encima, ves que tu mente no la dejo pima Vos mente te da opima de tarima Te callo otra vez, como es Juan C Eso es algo de la conquista Porque la tercera vez que te ganó Somazo, quita, te pregunto Por las dudas, igualmente sé que esto es derecho Como una piña, cheval, directamente agorta Se la ventilación, directamente está al pecho Junto va derecho No tenés estrecho Ni en el tacho de basura te quieren Más que nada, tiene la conquista de quito ¡Aplausos! 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 ¡Pasa con él! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!